Y la información del mundo de los espectáculos, la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje internacional de la chilindrina en la serie El Chavo del Ocho, reveló que padece una enfermedad incurable. De acuerdo con el portal LaRepublica.p, de las Nieves contó que padece fibromialgia, un padecimiento que afecta el sistema nervioso y que le impide realizar sus actividades personales y profesionales de forma normal. Es una enfermedad que viene por el sistema nervioso. Sígueme en Twitter como Alejandro Zeta Radio. Les informo Alejandro Zúñiga.